La presidenta de Aragón ha estado hoy en el Bajo Aragón para interesarse por proyectos como la recientemente rehabilitada Iglesia de Ijar, el balneario, Balcaria y la mina Ciro Abierto de Ariño. Luisa Fernanda Rudi ha reconocido que gracias al FITE estos proyectos han podido sacarse adelante y ha hecho hincapié en su importancia a la hora de impulsar las comarcas bajo aragonesas. El Fondo de Inversiones de Teruel lo que tiene que valer es para estas cuestiones, es decir, iniciativas empresariales, que uno de ellos, una de las líneas, hay otras líneas que es recuperación de patrimonio, en fin, hay muchas que ustedes lo conocen, pero en cualquier caso efectivamente es un buen ejemplo de cómo con el Fondo de Inversiones de Teruel, otro día recordaba yo en Teruel que esta legislatura, a pesar de que los presupuestos tanto el del Estado, el Gobierno de España, el de Administración Central como el de la Comunidad Autónoma ha bajado, sin embargo, bueno, pues se han mantenido esos 60 millones al año que por cuatro años han sido 240. Es un buen ejemplo de cómo el dinero público puede servir para encontrar nichos y actividad económica que favorezcan sobre todo zonas, la zona rural. En su visita también ha estado en Andorra y en Molinos.